La empresa líder en telecomunicaciones en el país lanza los nuevos Smartphone 4G LTE de la marca Lava con los modelos Chuva y Blaze en sus planes pospagos desde 26.99 dólares al mes para que todos los usuarios disfruten de la mejor señal y la mayor cobertura que conecta a Honduras. Así es, estamos muy contentos de poder anunciarle a todos nuestros usuarios que pueden adquirir dos nuevos modelos de Smartphone de la marca Lava Internacional, ya están disponibles en todas nuestras tiendas a nivel nacional y en nuestros kioscos en todo el país en nuestros planes desde 26.99 dólares al mes para que estén conectados con el poder de la mejor señal. Un Smartphone de alta tecnología con una pantalla de 6.5 pulgadas de alta definición, además tienen el reconocimiento facial y de huella, una batería de alta duración, entre otras características tecnológicas que son precisamente las demandadas por nuestros usuarios. Tico, líder en innovación de productos y servicios por más de 26 años, incluye en su portafolio los modelos de Lava Internacional, distribuidos por una compañía líder en tecnología en la India que se ha expandido a varios países del mundo, incluyendo a Honduras. Desde ya, todos los usuarios, todos nuestros clientes pueden visitar nuestras tiendas a nivel nacional para que puedan adquirir su plan pospago, que además también van a poder disfrutar de 35 megas o 35 gigas de internet para que puedan navegar en su celular, también llamadas ilimitadas a Tigo, minutos a otras redes a nivel nacional, a Canadá y a Estados Unidos, WhatsApp chat ilimitado, además también de Facebook ilimitado, y acceso a plataformas de contenido exclusivo, como por ejemplo HBO+, como por ejemplo Bix Plus, donde pueden disfrutar de lo mejor del fútbol, como por ejemplo la Liga Española, series, películas exclusivas y también tenemos Disney Plus, entre otras plataformas. Los smartphones de Lava cuentan con un reconocimiento facial y huella digital, también una super pantalla de alta definición de 6.5 y una batería de larga duración. Hasta 100 días de garantía de pantalla, que incluye cambio en caso de golpes, rayones o manchas. La verdad estábamos planificando esto desde hace mucho tiempo, que no aguantábamos las ganas de lanzar el producto y que estuviera ya disponible en el mercado hondureño para todos los hondureños. Sí, claro, con las dos referencias que estamos lanzando, el mercado hondureño puede contar con equipos de 6.5 pulgadas para ambas referencias y con memorias internas de 32 más 2 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM, para una referencia que es el Yuba y el Blaze cuenta con 64 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM. En ambos productos están diseñados para poder tener un performance lo más aceptable posible para el cliente final. El enfoque de Lava es garantizar la experiencia del usuario y que el usuario cree posibilidades y pueda estar navegando en redes sociales, tomando fotos, grabando videos, viendo streamings, YouTube. La idea es que puedan hacer todo esto con los teléfonos Lava. En cámara Javier López para Canal 6, les informó Yemi Aguilera.